Hola a todos y a todas. En esta primera lección vamos a ver cómo se instala la aplicación Audacity. Aunque pudiera parecer un proceso sencillo, tenemos que tener en cuenta un par de detalles que son fundamentales a la hora de proceder con la instalación. El primero de ellos es escoger la fuente desde la que vamos a instalar y descargar la aplicación. Dado que si entramos en Google y escribimos Audacity, las primeras entradas que nos aparecerán van a ser audacity.es, audacity.softonic.com y alguna más como puede ser audacity.com.es. Si nosotros descargamos Audacity desde cualquiera de estas páginas, lo que probablemente estemos haciendo es, aparte de descargar la aplicación Audacity, es descargar con ella algún tipo de malware que infectará nuestro ordenador. Por ello, tenemos que tener muy claro cuál es la página del desarrollador de Audacity. En este caso, audacityteam.org y procederá la descarga desde esta página, ya que será la que nos ofrezca el máximo de confianza de que no va a tener ningún tipo de malware. Entramos entonces en la página oficial del desarrollador. Como sabéis, Audacity es una aplicación multiplataforma. Esto quiere decir que tanto estará disponible para Windows, como para Mac, como para Linux. En este caso, vamos a hacer la instalación en un sistema operativo Windows. Para ello, debemos pulsar sobre Windows. Antes de descargar el instalador de Audacity, tenemos que tener en cuenta un aspecto fundamental. Dado que, si miramos los requisitos del sistema, aquí nos indica que la versión 2.2.1 de Audacity solamente funcionará en Windows 10, Windows 8, Windows 7 y Windows Vista. Si nuestro sistema operativo Windows es Windows XP, tendremos que descargar la versión 2.1.3, dado que es la última versión compatible con dicho sistema. En este caso, como nosotros estamos utilizando Windows 10, podemos proceder a la descarga del instalador sin ningún problema. Para ello, pulsamos sobre Audacity 2.2.1 Installer. Nos remitirá a una página de descargas, donde automáticamente se lanzará la descarga del archivo. Pulsamos Guardar. En caso de que no se lanzara la descarga automáticamente, tendríamos que pulsar sobre el sistema operativo que queremos descargar. En este caso, sería Audacity Windows Installer. Vemos la carpeta de descargas y vemos que ya está descargada. Ahora, vamos a necesitar descargar otro archivo. Volvemos atrás. Como la mayoría de nosotros vamos a tener que trabajar con archivos en formato MP3, la aplicación Audacity necesita un codificador externo para poder convertir los archivos de audio con los que estemos trabajando a formato MP3. Por ello, tenemos que descargar este codificador de aquí, que se llama LAME MP3 Encoder. Pulsamos y nos llevará a una página en la que tenemos que seleccionar qué versión de LAME vamos a utilizar. En este caso, como vamos a utilizar la versión de Windows, pues pulsamos sobre LAME Installation Section. Y ahora pulsamos sobre LAME Download Page. Por último, llegaremos a esta página donde tendremos el archivo de instalación para Windows. Pulsamos sobre LAME v399.3 forwindows.exe. De todas formas, en el documento anexo a este vídeo os dejaré los enlaces para que podáis descargarlo con mayor facilidad. Pulsamos y guardamos. Una vez hemos descargado los dos instaladores, procederemos a la instalación de la aplicación. Para ello, nos vamos a la carpeta de descargas y pulsamos sobre el instalador de Audacity. Nos piderá permisos de administrador, a lo cual tenemos que responder que sí. En este caso vamos a instalar la versión en español, pulsamos Aceptar, pulsamos Siguiente, aceptamos la licencia pulsando en Siguiente y en este punto nos indica en qué carpeta del sistema se va a instalar. Esta sería la carpeta por defecto, pero si nosotros quisiéramos instalar Audacity sobre otra carpeta de nuestro sistema, pulsaríamos Examinar y seleccionaríamos la carpeta, o bien escribiríamos la ruta. En este caso vamos a dejar la ruta por defecto. Pulsamos Siguiente. Y en este caso le vamos a decir que sí, porque ya tenía una instalación previa de Audacity. Pulsamos Siguiente. Y aquí vemos cuál es el resumen de las acciones que va a realizar el instalador. Por un lado va a instalar la aplicación en esta carpeta y por otra parte va a crear un icono en el escritorio. Pulsamos Instalar. Tras un breve lapso de tiempo, la aplicación quedará instalada en nuestro sistema. Una vez acaba, pulsamos Siguiente y Finalizar. Cerramos la aplicación. Y ahora vamos a instalar el codificador de MP3. Doble clic. De nuevo damos Permisos de Administrador. Pulsamos Siguiente. Aceptamos la licencia. Y aquí viene la carpeta por defecto donde va a instalar el codificador. Para que nos lo reconozca directamente a Audacity, lo que vamos a tener que hacer es instalarlo sobre la propia carpeta de Audacity en lugar de dejar esta carpeta que trae por defecto. Para ello pulsamos sobre Explorar. En este caso Browse. Y marcamos la carpeta de Audacity. Pulsamos OK. Siguiente. E instalamos. Y ya estaría listo. Con esto ya tendríamos instalado tanto la aplicación Audacity, tanto como el codificador para exportar nuestros archivos de audio a formato MP3. Ahora simplemente haciendo doble clic sobre el icono de Audacity que tenemos en el escritorio, abriremos la aplicación y podremos empezar a trabajar con ella. Y hasta aquí la primera videolección.